¿Tiene que ver el cansancio, el agotamiento, los estados de ánimo con lo que tú comes? Hola soy Cladial de DoctorDieta.com y hoy vamos a ver la relación que tenemos con la comida, con la parte emocional. La industria de alimentos gasta millones de dólares en publicidad para que tú consumas lo que ellos venden. Nuestra vida está asociada a la comida. Nosotros vivimos para comer, que el día de la madre entonces llevemos el desayuno a la cama, que hay unos grados entonces salgamos a comer, que hay un matrimonio hagamos un gran marquete, que el niño hizo bien la tarea regalémosle un helado. Todo lo festejamos con comida desde lo más pequeño hasta lo más grande. En estos días que le serví la sopa de verduras a mi hija ella ya profesional me reclamó porque no le había dado papitas a la francesa y lo que pasa es que cuando ella estaba pequeña mi mamá me decía tenías que hacerle la sopa de verduras para que se alimente bien, pero como ella no se la quería comer entonces yo la sobornaba y le decía Pau si te tomas la sopa yo te hago papitas a la francesa. Esa quedó grabada en el subconsciente de ella como en el subconsciente de todas las personas, como todo es un sistema de compensación a través de la comida, no es raro que cuando una persona esté deprimida, cuando se sienta sola, cuando se sienta triste, quiera revivir esos momentos comiendo, comiendo eso con lo que lo compensaba, con lo que le hacía feliz, una chocolatina, un postre, una hamburguesa, una pizza, porque a nadie nos compensaban con un pepino, un tomate o una lechuga. La industria alimenticia sabe eso, simplemente mira los comerciales que hay en la franja de televisión, esta vez lo vas a ver con una mirada crítica, tanto los tuyos como las franjas infantiles, como los presentan, que quieren vender, cuáles son los modelos que aparecen. Todos sabemos que las comidas chatarras es supremamente perjudicial, no solamente por sus grasas indeseables, sino por sus altos contenidos de azúcares y sales que afectan el sistema digestivo y el sistema circulatorio comenzando. Pero entonces ¿por qué estas tiendas se mantienen supremamente llenas? Porque te están vendiendo lo que tú quieres ver. Ellos no van a presentar una modelo con sobrepeso, con problemas de obesidad, con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes tipo 2, porque eso no vendería. Mira con ojo crítico la próxima vez que vea esa publicidad. La mejor forma de atacar un problema es cuando uno sabe que existe y quiere remediarlo. Así es de que si tú quieres perder peso, sentirte vital con energía, sentirte maravillosa, lo primero que debes entender es esa relación sentimental que tú tienes con tu comida favorita y aparte de eso los costos que estás pagando físicamente, especialmente con tu salud. Porque una vida sana y en armonía si es posible. Hasta un próximo video y espero tus comentarios.